Un saludo en Cristo Jesús a todos los radio oyentes de la radio La Voz de María. En este programa, la Iglesia, el edificio divino. Como saben, los que siguen este programa, estamos viendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Ahora nos referimos a la audiencia general del miércoles 30 de noviembre de 1977. Dice así, lo titula el Papa, la espiritualidad del Adviento. Hemos comenzado el Adviento también nosotros. Aquí habla el Papa en el año 1977. Ahora que estamos a primeros de diciembre de 2024, también nos encontramos al inicio del Adviento. Hemos celebrado el domingo pasado, primer domingo de Adviento. Dice así el Papa en esta audiencia. Ha comenzado el Adviento. ¿Qué cosa es el Adviento? El Adviento es aquel periodo de tiempo que en la oración oficial de la Iglesia precede y prepara la celebración de la Navidad. La oración de la Iglesia. Precede y prepara la celebración de la Navidad. Sabéis que el Adviento, obviamente dicho, pues dura hasta el 16 de diciembre. A partir del 17 de diciembre, comienza ya la novena de Navidad. Es como dos periodos. En un primer periodo, celebramos el Adviento del Señor, que vendrá en las nubes del cielo, al fin de los tiempos glorioso, para llevar consigo a sus elegidos. Y el castigo de los que rechazaron el Evangelio. Después viene la novena de Navidad. Aquí en Guayaquil se hace, pues, de distintas maneras, ¿no? Algunos en las posadas, en unas casas con cánticos de villancicos, etc. Otros en la misma iglesia, la novena de Navidad. Bien. Continúa el Papa diciendo, La oración de la iglesia sigue el curso del tiempo, que para nosotros se desarrolla, no sólo siguiendo el ciclo cósmico estacional de los periodos termoagrarios, ¿no? No, sino... Pero en la renovada memoria de la vida temporal de Cristo y de la obra por él cumplida, que es la redención, el misterio de Dios en la historia. Y que fija un tal acontecimiento del ritmo solar, del tiempo, que constituye un punto central en la sucesión de la misma historia. Es decir, en el tiempo que pasa, dice la Sacrosanto en Concilio, del Concilio Vaticano II, esta... esta constitución sobre la liturgia, dice la Santa Madre Iglesia, dice el reciente concilio, considera su deber, su deber celebrar con santa memoria en días determinados en el curso del año la obra de la salvación. En distintos momentos del año se va celebrando el misterio de la salvación. Así, que la primera observación de la vida religiosa consiste en advertir la relación del tiempo que pasa con esta dominante presencia de Cristo en los asuntos de nuestra vida que transcurre en el tiempo, la inesorable sucesión de las cosas y de los acontecimientos en que nuestra existencia presente nace, se afirma y muere. El primer pensamiento, dice el Papa, de nuestra madura conciencia debe ser esta forma y esta medida de existencia en que nos encontramos para que, como dice San Pablo, en su célebre discurso de Atenas, nosotros tuviésemos bien de buscar a Dios aunque jamás llegamos a encontrarlo andando como a tientas aunque Él no esté lejos de nosotros. En Él, en efecto, vivimos, nos movemos y existimos. Esto dice los hechos de los apóstoles, lo cito textualmente, dice así, 17, hechos 17, el 27, dice así, con el fin de que buscasen a la divinidad para ver si a tientas lo buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. O sea, Dios dejó que en el tiempo también los humanos buscasen a Dios a tientas, aunque la verdad es que estamos en Él, vivimos, existimos, nos movemos en Dios. Bien, dice a continuación que el sentido natural, fundamental, primigenio de Dios se debe abrir en medio a las miles experiencias de la vida profana. Cualquier acto de claridad que eleva nuestro espíritu al problema fundamental de Dios. Dios golpea nuestra puerta, dice, el Apocalipsis 3.20, dice así, ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos los dos. Así dice el Apocalipsis. Es de la nota de la Biblia de Jerusalén, dice, la intimidad con Jesús que preludia, anticipa el banquete mesiánico. Hay una lesión litúrgica con toda probabilidad. Hoy el Señor también te dice a ti, tiempo de adviento, la Señor llamando a tu puerta, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno me abre, cenaré con él y es conmigo. En la libertad, ¿no? Eso tenlo en cuenta, que estoy a la puerta y voy a llamar. Es, digamos así, esta venida intermedia de Jesús. En el Adviento sabéis que, por ejemplo, San Bernardo nos habla de tres venidas de Cristo. La primera fue en la carne, nació pequeñito, en Belén, de una madre, la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, ¿no? fue envuelto en pañales, acostado en un pesebre pequeño. Fue la primera venida. Y sabéis que fue rechazado y puesto en una cruz. La segunda venida gloriosa, que es lo que propiamente se llama el Adviento del Señor, o Parusía, es su venida gloriosa en los cielos, que vendrá con gran señal, una impresionante, con sus santos y ángeles a llevar consigo a sus elegidos y para castigo también de los que no creyeron el Evangelio. Pues bien, entre estas dos venidas, San Bernardo habla de una venida intermedia, esta tercera es la venida intermedia, que es la que habla aquí en el Apocalipsis. Miren, que estoy a la puerta y llamo. El Señor con esta palabra está llamando a tu puerta, te está invitando a dejar el pecado, te está invitando a dejar el pecado, seriamente. Estoy a la puerta y llamo. El Señor llama en la venida intermedia está viniendo Cristo en la Santa Eucaristía está viniendo Cristo a tu vida con esta predicación. Si tú la crees, Jesucristo que está a la derecha del Padre está intercediendo por ti para que tú hoy, ahora que estás creyendo tú, que estás escuchando la radio, la voz de María, en tu casa o en el auto donde estés, el Señor te está llamando a ti ahora a que le abras. Abrir a Cristo significa cerrarle la puerta al demonio y abrir a Cristo porque quiere ser uno contigo si alguno me ama mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen y hacen morada en ti, en la venida del Señor intermedia es el Adviento intermedio la primera venida en la carne en Belén pequeñito esta venida de ahora que viene con su palabra con la Eucaristía en la oración en tantas gracias que él nos da está llamando a nuestra puerta para que abandonando el pecado nos adhiramos a él y dice si alguno me abre es impresionante como lo que ya San Agustín llamaba el libre arbitrio la libertad traspasa toda la Escritura aquí en el Apocalipsis lo vemos si alguno me abre porque puede ser que no le abramos porque queremos seguir en el pecado dormidos ¿no? entonces claro es es en nuestra libertad ¿no? esta libertad traspasa toda la Escritura si lees el Génesis ¿qué dice? si comes del árbol morirás ya del capítulo 3 del Génesis el árbol de la vida el árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis de él si coméis moriréis o sea está en la libertad si comes si no comes podrás seguir en la amistad con Dios pero si comes rompes con Dios Adán y Eva comieron Adán y Eva eres tú soy yo porque si alguno dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios todos somos pecadores por tanto si alguno me abre tú le abres al Señor hoy yo le estoy abriendo al Señor y dejo que él lleve mi vida que no la lleve mi razón mis caprichos mis ideas sin abandonarme a la voluntad del Señor Señor porque podemos estar apegados a nuestras ideas nos desprendemos quizás del dinero de nuestros padres de nuestras familias de tantas cosas pero no nos desprendemos de nuestra voluntad nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad la soberbia de la vida nuestra propia voluntad porque mi vida es intocable entonces nadie la puede tocar nadie puede contradecirme o estropearme mis planes yo tengo estos planes y tú me has estropeado con lo que me has dicho bueno podemos vivir así ¿no? si alguno oye mi voz en la libertad ¿no? entraré y cenaré con él y él conmigo o sea la intimidad del Señor con el alma con el cristiano cenaremos los dos la intimidad tome mi coma este es mi cuerpo y los dos se harán una sola carne esto está dicho del matrimonio pero está también dicho de la eucaristía los dos se harán una sola carne Cristo se hace uno contigo Padre yo en ellos y tú en mí para que el mundo crea que tú me has enviado yo en ellos Cristo viviendo en ti en este adviento el Señor nos invita a hacernos uno con Jesucristo no hacernos uno con el demonio que nos lleva al juicio al odio a los rencores a la división a la maledicencia tantos pecados si alguno me abre en tradición a él con él y él conmigo esto es lo que se llama en la plegaria eucarística o anáfora o prefacio como quieras llamarle la vigilante espera la primera oración la primera plegaria eucarística que hemos hecho que hicimos este domingo primer domingo del adviento habla de los bienes prometidos que el Señor ha prometido a su iglesia para que nosotros en vigilante espera podamos conseguir en vigilante espera hermanos este es el adviento una vigilante espera espera de que como dice San Pedro poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os concederá cuando se manifieste Cristo en el último día que gracia venid bendito de mi padre al reino preparado para vosotros de la creación del mundo bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel al frente de lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor son las palabras más bellas del Evangelio entonces el Señor nos dice esto que en vigilante espera en la espera esperamos esto esta gracia que se nos dará cuando aparezca Cristo esperamos esto o que esperamos estamos esperando esa gracia cuando Cristo aparezca y nos lleve con él a sus elegidos estamos esperando eso porque estar con Cristo es con mucho lo mejor desde San Pablo prefiero morir para estar con Cristo que es con mucho lo mejor ahora dice esto es lo que esperamos o estamos esperando otras cosas a ver si me toca la lotería el pozo millonario a ver si me asciende en el puesto de trabajo y lucho y peleo y piso al otro hablo mal del otro para yo escalar puestos y conseguir ese no sé que estamos esperando estamos esperando ser los campeones los mejores en el fútbol en lo otro o que nuestra empresa sea la mejor o ser la banderada del colegio el abanderado estamos esperando ¿qué estamos esperando? la gracia que se nos va a manifestar cuando Cristo aparezca en el cielo glorioso para llevarnos con él y gozar eternamente de Dios ¿esa es la gracia que esperamos? ¿o estamos esperando cosas materiales de éxito de poder de dinero de pasarlo bien un fin de semana el weekend fin de semana con el trago sexo bailes ¿qué es lo que estamos esperando? el 31 ¿eh? ya estamos a 3 estamos en los primeros días de diciembre de 2024 ¿qué estamos esperando? en España ¿de acuerdo? la gente ya un mes dos meses antes ya está tiene programado el 31 de diciembre la gran noche de baile de sexo de placeres el 31 no se duerme toda noche bailando y borracheras y aquí en Ecuador en Guayaquil el viejo aunque está prohibido todas esas camaretas y quema de viejos está prohibido por la ley pero ¿qué ley? mi ley soy yo ¿no? entonces estamos esperando no sé qué placeres mundanos o estábamos esperando que Cristo nos lleve con él definitivamente porque ahora vemos confusamente en un espejo después veremos cara a cara ver a Cristo contemplar al Padre a la Virgen María en una alabanza perenne amando a Dios y a todos los hermanos a los santos en el cielo qué espectáculo ¿no? qué maravilla estamos esperando esto o estamos esperando unas cosas o estamos esperando cosas mundanas bueno esta es la espera pero dice el la plegaria eucarística que hicimos dice vigilante la vigilante espera o sea que tenemos que estar vigilante no dormidos ante la venida del Señor que llega a tu vida podemos estar dormidos en el pecado enemistados con tal persona o en el metidos en fornicaciones y pornografías o haciendo proyectos ilícitos con negocios sucios etcétera etcétera estamos ahí dormidos o estamos vigilantes vigilen lo que se llamaba la iglesia decía antes estar en gracia de Dios estamos en gracia de Dios o estamos metidos en el pecado la iglesia le llama maravillosamente en el primer prefacio el primer domingo de adviento le llama la vigilante espera qué bonito eso resume todo el adviento la vigilante vigilar porque el demonio como león rugiente busca a quien devorar resistirle firmes en la fe y de San Pedro bueno pues esto es una amonestación para todos nosotros ¿no? ¿cómo estamos viviendo el adviento el adviento del Señor en una vigilante espera o dormidos esperando cosas mundanas ídolos del mundo que nunca nos harán felices y al final nos meterán una profunda depresión porque como dice San Agustín nos crea este Señor para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que no repose en ti será así o será de otra manera bueno continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia dice entonces la iglesia con su sabia y materna pedagogía nos habla de Cristo en los días que nosotros llamamos días del Señor es decir en los domingos que nos narra la historia de su venida y transfigura el relato en celebración porque no debemos volver a hablar que esta celebración litúrgica es un momento de presencia nosotros a Cristo y Cristo en nosotros todas las celebraciones que hacemos todos los domingos es la presencia de Cristo Él en nosotros y nosotros en Él es lo que llamamos la segunda venida o sea la venida intermedia si hablamos de las tres venidas en un San Bernardo este es el Adviento de las tres venidas de Cristo pequeño en Belén esta que está viniendo ahora en la predicación hacerse uno contigo si le abrimos y la última que vendrá al fin de los tiempos glorioso para llevar consigo a sus elegidos a los que han hecho la voluntad de Dios no el que me diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos en aquel día no el que me diga Señor Señor sino el que haga la voluntad de mi Padre podemos llenarnos la boca de Señor Señor de oraciones pero eso son hojas de un árbol las hojas de un árbol son fundamentales pero no es lo esencial lo esencial es el fruto si no hay fruto o sea que la oración tiene que llamarnos al fruto que es el amor como decía San Juan de la Cruz al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor al final de nuestra vida en el adviento el día último el día de Cristo cuando él se manifieste glorioso ahí ya no valen cuentos ni coimas a Dios no se le puede coimar somos lo que somos ante Dios y seremos lo que seremos ante Dios nada de coimas nada Cristo es el justo juez que dará a cada uno según su sobra el premio o el castigo bien continúa esta audiencia se titula así espiritualidad del adviento como estamos viviendo como queremos vivir este adviento dice San Pablo VI el Papa Cristo que viene esta es este es el vestido la túnica de su llegada histórica y figurada esto es el adviento que en primer lugar nosotros debemos celebrar no es una fantasía es una memoria es historia o sea que el adviento dice el Papa es momento de presencia esto significa el adviento la presencia del Señor Cristo está presente estuvo vino pequeño en Belén está presente hoy en los sacramentos en esta palabra para quien la cree y vendrá glorioso en los cielos es la presencia este es el adviento la presencia de Cristo en nosotros y nosotros con él hay una presencia de Cristo o lo que está presente en nosotros es el demonio con toda su seducciones pero se invita siempre al pecado hacernos Dios de nuestra historia y que en mi vida no manda nadie y entramos por la puerta ancha espaciosa que lleva la condenación que nos ofrece el demonio o entramos por la puerta estrecha que nos lleva a la vida que es la que nos ofrece Cristo con su presencia el adviento Cristo se quiere hacer uno con nosotros pero pasando por la puerta estrecha que es la cruz de cada día Papa dice es una historia respecto a nuestra temporánea actualidad retrospectiva una historia que comienza 1977 comienza litúrgicamente el año comienza ahora para el mundo comienza el 1 de enero pero para la iglesia comienza el adviento el año litúrgico con este primer domingo de adviento una historia que dice el Papa comenzó hace 1977 años cuando el Papa escribió leyó esta audiencia para nosotros podemos decir esta historia que comenzó hace 2024 años estamos en el año 2024 porque hace 2024 años nació Cristo en Belén así comienza la historia nuestra estando al cálculo originario de Cirilo de Alejandría que el monje Dionisio dicho el pequeño compuso en Roma entre el quinto y el sexto siglo después de Cristo compilando así la colección de todos los concilios así contamos la edad ¿no? bien esta necesidad de recurrir a los documentos antiguos para tener una noticia cronológica del adviento de Cristo nos enseña que se trata de un hecho determinado histórico como nosotros decimos que comporta se refiere a la realidad del tiempo al misterio más aún del tiempo elegido por Dios por la venida en la escena del mundo de su hijo divino dice hace referencia a Hebreos el capítulo 1 2 dice así de muchas maneras vamos el texto muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del hijo a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo Hebreos 1 2 o sea que Dios ha hablado a lo largo de los siglos de muchas maneras a través de los profetas los patriarcas profetas etc pero en esta última etapa en esta última escena del mundo nos ha hablado a través del hijo el adviento del señor de su primera venida adviento es venida ¿no? se ha hablado de su primera venida que han recogido los evangelios ¿no? San Lucas lo hace recoge más detalladamente que ningún evangelista la infancia de Jesús y lo comporta también su precursor Juan Bautista etc que habla de las madres Isabel y de la Virgen María etc va narrando San Lucas más la infancia de Jesús que es su primera venida y dice el papá y nos recuerda nuestro deber de conocer la historia santa la historia de la salvación la historia santa ¿no? sabéis que hay una historia profana pues es la que lleva adelante el mundo ¿no? pero en esta historia humana que también está al origen está Dios Dios ha querido iniciar con el hombre perdido después de la torre de Babel el hombre se disemina se extiende por toda la tierra en la confusión de lengua y en esta confusión de la historia profana Dios va a comenzar la historia sacra o sea la historia de la salvación y va a llamar a un hombre Abraham sal de tu tierra de la casa de tu padre de la tierra que yo te mostraré y Abraham obedece a Dios y sale sin saber dónde va así comienza la historia de la salvación que Dios incoa incoada en esta historia humana la historia de la salvación a través de la cual ha manado la luz sobre el mundo en esta historia sagrada la luz ha hecho presente en el mundo volvemos a leer a nuestro Vito Fornari dice así este teólogo Jesucristo así vino al mundo como llega a nosotros pura persona de la cual habíamos ya oído el sonido de sus pasos bonito este ejemplo ¿no? de Vito Fornari que escribe la vida de Jesucristo ¿no? Jesucristo viene al mundo como llega una persona a nosotros a la cual ya hemos oído sus pasos ¿no? uno está en una sala y de pronto pum pum por la sala se van oyendo unos pasos alguien llega alguien viene es bonito el ejemplo ¿no? estando en una reunión en una una casa y se oye que están viniendo alguien llega alguien está viniendo se oyen los pasos ¿no? así también llega Cristo el Hijo a nosotros y estamos oyendo sus pasos a través de todos los patriarcas a todos los profetas los reyes que fueron hablando fueron preparando el terreno a su venida el sonido de la venida fue primero débil ¿eh? como como suele hacer ¿no? y de lejos ¿no? y después fuerte y cercano en principio de su venida fue débil ¿por qué? porque un niño pequeñito que nace en Belén y que es adorado por unos pastores unos magos pues claro es una presencia débil unos poquitos solamente unos poquitos fueron testigos ¿no? los pastores los magos luego en el templo el anciano Simeón la profetisa Ana la Virgen María San José todos todos representan ese pequeño resto de Israel que espera el Mesías ¿no? ¿cuánta gente habría en Jerusalén en su tiempo? miles y miles de personas pero ¿quién se hizo presente? ¿a quién se hizo presente? al resto de Israel figurados en la Virgen María San José el anciano Simeón la profetisa Ana los magos que vienen del oriente los pastores que dejan sus rebaños para ver ese prodigio que les habían contado el nacimiento del Mesías representan todos el resto de Israel es lo que llama este autor Vito Fornari una venida al principio débil a unos poquitos y como un niño para ser adorado para que el hombre saliendo de sí mismo adore a este niño que es el creador el Dios mismo la palabra eterna del Padre se hizo carne puso su morada entre nosotros y que el mundo no le conoció leemos el Evangelio de la de la mañana de Navidad 25 de Diciembre el mundo no le conoció vino lo suyo a los judíos y no no lo acogieron lo rechazaron lo entregaron a Pilato crucifícale el mundo no lo conoció no lo conoció los suyos no lo recibieron pero el que lo acoge le da el poder de llegar a ser hijo de Dios o sea esta presencia débil que llega a nosotros de esta manera el que lo acoja la fe viene a través de la predicación a través de la predicación viene Jesús el mismo que vino al viente de María por la predicación del ángel Gabriel y la acogida de la Virgen María el Espíritu Santo vino sobre ella así también nosotros podemos acoger al Verbo de Dios por la predicación que viene a nosotros a habitar en nosotros que podemos acoger o podemos rechazar acojámosla acojámosle ¿no? bueno esta primera venida este autor dice que fue una primera venida débil como suele hacer y de lejos débil como decía Orígenes y también San Jerónimo ¿de qué sirve? que Cristo haya venido débilmente en Belén que haya sido puesto en un pesebre ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? ¿de que ustedes hagamos todos aquí en la iglesia y también en casa el nacimiento las figuras ¿de qué sirve? si no nace en tu corazón ¿de qué sirve que digamos que Cristo nació en Belén pero si hoy que estamos en el año adviento 2024 si no nace en tu corazón ¿de qué sirve? bueno fue una primera venida débil y después fuerte y cercano fuerte viene como Señor a tu vida viene a sentarte con su Hijo en los cielos a sentarte con su Hijo para darte vida eterna pero comenzando en fin desde el principio y después continuado sin intermisión y en su último así claro que entonces todas las cosas parecieron voces de su anuncio y el mundo no sea otra cosa sino todo cuanto una preparación de Cristo todo el mundo todo lo que vivimos es todo una preparación al Cristo que viene bueno pues estamos así preparados a coger a este Cristo que viene es lo que llamamos esta venida intermedia pues así lo quiere así lo dice San Pablo la fe viene a través de la predicación Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querisma sabéis que en las cartas de San Pablo todo el nuevo testamento está escrito en griego y en griego dice querisma Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querisma nosotros hemos traducido por predicación pero dice querisma o sea la buena noticia es el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado o sea que así como hay un primer anuncio del ángel Gabriel a María hoy también a través de esta palabra que estás escuchando en la radio hay un primerísimo anuncio para ti para que Cristo nazca en ti porque ¿de qué sirve que naciera en Belén si no nace hoy en ti y cómo nació entonces cómo nace hoy pues mira un ángel es enviado a María ángel significa enviado también tú hoy estás recibiendo este enviado en este caso soy yo un enviado un sacerdote un catequista un conductor de un programa de la radio que te habla y qué dice este enviado a la Virgen María este enviado de Dios el arcángel Gabriel dice alégrate qué dice hoy adviento de 2024 qué dice este conductor de programas en este caso el padre Julián que qué te dice pues te dice alégrate Dios te ama Dios te ha elegido alégrate Dios viene a habitar en ti claro María se conturba por estas palabras y el ángel continúa vas a concebir en el vientre un hijo a quien pondrás por nombre Jesús y también te dice hoy este conductor este sacerdote este enviado también te dice a tu vida alégrate vas a tener un hijo de tal manera que también San Pablo dirá vivo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí vas a tener un hijo aquí aparece la incertidumbre de María y quisiera saber cómo será eso cómo será esto yo no conozco varón bueno es la también algo parecido a lo que dices tú hoy si estás escuchando el programa tú dirás cómo va a venir Cristo a habitar en mí cómo ir a tener un hijo Jesucristo viviendo en mí cómo si soy egoísta si soy mal genio si soy impaciente si pienso mal de este del otro tengo malos pensamientos malos deseos a veces me altero me pongo nervioso grito me enfado cómo bueno el ángel este enviado de Dios ayuda a la Virgen María y le dice mira esto no es obra esto no es obra tuya María el Espíritu Santo vendrá sobre ti la virtud del Altísimo te cuidará con su sombra el que de ti nacerás será llamado Santo Hijo del Altísimo fíjate que dice que nacerá de ti no dice en ti explican los padres de la iglesia que Jesús no es que pasa por María como el agua pasa por un canal no no Jesús el Hijo de Dios toma carne de María de María de María que es Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo e Hijo de María de su carne es el misterio enorme de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre tomó la carne de María no llevan razón los monofisitas esa herejía que ve a Jesucristo solamente como Dios no no es también verdadero hombre el Espíritu Santo vendrá sobre ti la virtud del Altísimo te cura con su sombra porque nada es imposible para Dios bueno esto te dice hoy este conductor del programa del programa este sacerdote te dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti esto no es obra tuya tú dices mirando a ti mismo que tú eres débil que eres egoísta que eres a veces rencoroso que tienes juicios que cómo van a hacer Cristo en mí y yo te digo esto no es obra tuya el Espíritu Santo vendrá sobre ti de tal manera que San Pablo dirá a los gálatas ¿por qué habéis sido el Espíritu Santo? ¿por las obras de la ley o porque habéis creído la predicación? o sea creyendo la predicación María cree la predicación del ángel Gabriel y comienza a gestarse en ella el Hijo de Dios tú creyendo esta predicación que Dios te ama que te ha elegido que te manda su Espíritu Santo que viene sobre ti tú también empiezas a gestar a Jesús dice San Ambrosio María creyó gestó a Jesús y lo dio a luz para el mundo toda alma que cree toda alma que cree dice San Ambrosio también gesta a Jesús y lo da a luz para el mundo fíjate que impresionante ¿no? entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti la virtud del Altísimo te cuida con su porque nada es imposible para Dios mira tu pariente Isabel ya está de seis meses la que todos decían estéril para Dios nada imposible mira, mira mira cuántos santos mira aquel ladrón de la derecha se arrepintió y Jesús lo metió en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso ¿has visto? es lo que la iglesia llama San Dimas mira, mira mira Saulo perseguidor de la iglesia míralo ahora es apóstol San Pablo ¿has visto? como para Dios nada imposible hacer de un violento un asesino un apóstol un santo hacer de un ladrón un santo hacer de una prostituta María Magdalena hacerla una santa Santa María Magdalena visto el poder de Dios nada es imposible para Dios todo es posible para Dios bueno y María dice bueno si es así si lo va a hacer Dios y va a nacer con mi asentimiento pues aquí estoy doy mi asentimiento hágase en mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue bueno tú también que estás escuchando este programa tú puedes decir hoy hágase en mí Señor según tu palabra que nazca Cristo en mí con mi asentimiento también de mí mi colaboración porque no es que Dios lo hace todo y tú eres un robot ¿no? tú también asientes colaboras aceptando el plan de Dios puedes cerrar la puerta y decir no, no quiero te complico la vida ¿qué pensará José? si me ve embarazada me puede entregar a la ley y apedrarme como adúltera no, no, no no quiero liar la Virgen María pudo haber dicho no pero dijo hágase en mí según tu palabra tú también puedes decir hoy hágase en mí según tu palabra que Cristo nazca en mí aunque a José te complica la vida ¿no? empiezan las persecuciones estás loco te has vuelto hermanito ya no te emborrachas ya no vienes con nosotros a los prostíbulos con esa amante ¿qué te ha pasado? tú también hoy has dicho puedes decir hágase en mí según tu palabra ¿quieres que nazca Cristo en ti? no va a ser por la sobra de la ley porque tú seas muy puntual porque tú seas muy ordenado porque tú seas muy responsable hay una serie de valores humanos que bueno está bien son valores la puntualidad el orden la responsabilidad bueno está bien son valores humanos pero no se dice San Pablo a los gálatas no se recibe el Espíritu Santo por cumplir la ley sino por haber creído la predicación ¿qué predicación? que Cristo ha muerto por ti ha resucitado y vivo intercede por ti para que tú recibas hoy el Espíritu Santo y Cristo comienza a nacer en ti de ti de tu colaboración también ¿no? de tu asentimiento porque tú también puedes decir hoy no, no quiero como decía mi uno vecino allá en mi tierra en Murcia en España me decía ¿la iglesia? no, no eso una cosa muy triste él estaba acostumbrado todas las semanas al prostíbulo con prostituta y el trago la iglesia es una cosa muy triste tengo que ir allí con cuatro viejecitas a rezar el rosario no, no, no yo quiero vivir la vida el pobre acabó con una cirrosis tanto trago tanto alcohol me acuerdo me acuerdo de este de este hombre que Dios lo haya perdonado ¿no? que Dios lo perdone pues bien hermanos acojamos a Cristo que quiere nacer también así como ayer nació de María también quiere nacer de ti de manera que dirá San Juan de Ávila la Virgen María no tiene celos de que haya muchas madres como ella porque el que hace la voluntad de Dios que cree la palabra de Dios la pone en práctica la cumple ese es mi hermano y mi madre dice Jesús la Virgen María no tiene celos de que haya muchas madres como ella tú también estás llamado a ser madre de Dios hay padre eso es una herejía ¿qué es eso? ¿vía ser madre de Dios? sí y la Virgen María no tiene celos ella quiere lo desea dice San Juan de Ávila que haya muchas madres como ella lo dice Jesús el que hace la voluntad de Dios el que cree la palabra de Dios la guarda la cumple ese es mi hermano y mi madre Cristo es Dios tú estás llamado a ser madre de Dios también no solamente la Virgen María pero es el concilio Vaticano II en la constitución primera de la Lumen Gentium habla del último capítulo de la Virgen María como figura de la iglesia ¿qué quiere decir eso? que María es figura de la iglesia que lo que aconteció en ella va a acontecer en ti en todo cristiano María creyó el anuncio del ángel gestó a Jesús y lo dio a luz para el mundo así dice San Ambrosio toda alma que cree el querigma la buena noticia lo cree gesta a Jesús en su corazón y lo da a luz para el mundo eso es lo que necesita el mundo a Cristo en esta Navidad está viviendo esta Navidad ¿qué es lo que necesita el mundo? ver a Cristo la luz del mundo el mundo yace en tinieblas necesita la luz y la luz es el mundo no es la política aunque sea necesaria unos políticos no gobernantes pero lo que necesita el mundo es la luz de Cristo puede haber ingenieros y panaderos y albañiles puede haber tantas cosas ¿no? pero bueno lo necesario una cosa es necesaria ay Marta Marta te agitas por tantas cosas te inquietas por tantas cosas solo una es necesaria tu hermana María ha elegido la mejor parte escuchar la palabra del maestro el que escucha la palabra de Dios la cree gesta Jesús y lo da a luz para el mundo eso necesita el mundo la luz de Cristo bueno hermano hemos llegado al final de este programa pues hasta el próximo día Dios mediante nos vemos en el próximo día nos vemos en el próximo día Gracias.